Muy buenas tardes, vengan a todas y todos ustedes y bienvenidos a este meeting donde estamos aquí en la bonita comunidad de que sería recibiendo a todos nuestros candidatos de la coalición fuerza y corazón por México, Bolíma y Portemo. Fuerte de aplauso para todos ellos, por favor. Queremos presentar a todos nuestros candidatos y líderes que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Pedro Martínez, dirigente de la CNC de aquí en el municipio de Portemo. Fuerte de aplauso para él. Nos acompaña nuestros suplentes, arregladores, la maestra Susana Muñoz Ibarra. Nuestro amigo Miguel Adrián García. También contamos con la presencia de nuestros candidatos a requidores, la maestra Esmeralda García. Nuestra amiga Beatriz Rodríguez. Nuestro amigo Osvaldo Ávila. Nuestra amiga Engracia Plasencia. Contamos con la presencia de nuestro amigo Aldo Martín Elizardi, candidato a cívico municipal. Me acompaña mi amigo Cristín Guerra, candidato a diputado federal de distrito número uno. Nos honra con su presencia la maestra Amélie Romero, candidata a senadora de la República. Se encuentra con nosotros, nuestra candidata, nuestra próxima presidenta municipal, Gaby Mejía. ¡Qué bonito, qué bonito ese cariño que nos tiene que serían! Muchísimas gracias. Y por supuesto, hoy nos visita nuestra amiga Leticia Barrera, dirigente nacional de la CNC. ¡Fuerte el aplauso para ella! Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cedemos el uso de la voz a nuestro amigo Cristín Guerra, que nos tiene un mensaje para nosotros. ¡Buenas tardes! ¿Cómo está, quesería? ¡Buenas tardes! Eso, 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 un gusto, un gusto estar aquí, que sería su amigo Cristín, candidato a diputado federal, luego me dice el de la carita feliz, ese mero, ese mero, acordándome ahorita de tantos eventos que me tocó estar aquí presente en bailes que se hacían aquí en este jardín, como en la plaza de todo. Miren, yo soy músico, soy empresario, soy abogado, pero soy un padre de familia, soy un ciudadano igual que todas y todos ustedes, preocupado por las cosas que están sucediendo aquí en nuestro bello estado de Colima, en nuestro bello México, que tristemente parece que se nos está yendo de las manos. Gracias a Dios, he sido diputado aquí en el estado de Colima, que le agradezco la oportunidad, pero es por eso, con mi experiencia y con mi trabajo, que yo levanto la mano para poder irme a México, a la Cámara de Diputados, a representar y defender a Cuauhtémoc, a Quesería y a Colima, porque allá es donde se toman las decisiones más importantes para México, y ¿qué creen? A Colima últimamente nos está yendo medio mal, y entonces necesitamos ir allá a defender a Colima. Estamos viviendo ahorita una ola de inseguridad que tristemente nos tiene viviendo con miedo, y eso es algo que no podemos seguir viviendo así. Este no es el que sería el Pauhtémoc, no es el Colima que queremos para nuestros hijos o para nuestros nietos. Dice Fidel, por mis nietos es que quiero que esto cambie, y así es lo que queremos todos. Tristemente, en el tema de salud, estamos igual o peor. Hoy el hospital ya tiene días cerrados, ¿por qué? Porque no hay medicinas, porque no hay insumos, no hay nada con lo que puedan atender a la gente, y ya el personal de salud dijo, ¿saben qué? Ya basta. Ya no podemos seguir nosotros dándole la cara a la gente cuando nos piden que hagamos milagros. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir a defender a la Cámara de Diputados. Primero, que llegue más dinero a Colima, que le entre al tema de seguridad, que le entre de verdad el gobierno, pero que le llegue dinero a seguridad al Estado de Colima, pero también al municipio de Colgepo. En el tema de salud, necesitamos que regrese el Seguro Popular, y eso es algo de las cosas que vamos a hacer, que vamos a hacer allá en la Cámara de Diputados, que regrese el Seguro Popular para que se le garantice el servicio médico, y con la atención a todas y todos, pero también que se resuelva el tema del desabasto de medicamentos. Ya estuvo bueno que no haya medicinas, y eso vamos a hacer, y lo vamos a hacer allá en la Cámara de Diputados, junto con mi amiga Leti, porque allá vamos a estar en la Cámara de Diputados defendiendo a la gente de Colima. Y también tenemos que hacer que regresen los apoyos al campo. Lamentablemente el campo lo tienen abandonado, pero tenemos que hacer que regresen los apoyos al campo. Yo no me quiero extender mucho, yo no más si les digo, el próximo 2 de julio nos van a dar 5 boletas, y necesitamos que nos ayuden con esos 5 votos. Que nos ayuden con el voto para nuestra próxima presidenta, para Xochitl Gálvez. Ella estuvo aquí hace una semana con el compromiso de que no nos va a dejar solos a Colima. Somos un estado chiquito, pero con gente muy valiente y con gente muy trabajadora, y Xochitl nos va a ayudar y vamos a ser un gran equipo. Regálenme un fuerte aplauso para Xochitl Gálvez, por favor, nuestra próxima presidenta de México. ¡Xochitl! 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 Xochitl será nuestra próxima presidenta, y juntos, claro, que vamos a sacar el país adelante. Pero también necesitamos el voto para nuestros senadores, para mi amiga Meli y Germán, porque juntos desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, vamos a defender a México vamos a defender la constitución vamos a defender los programas sociales que nadie diga que se los van a quitar aquí con Meli, un aplauso para Meli por favor, nuestra próxima senadora Meli, Meli Meli, Meli 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 y aquí en el Congreso del Estado también necesitamos una voz, alguien que nos represente y de verdad felicidades a ustedes porque han tenido una excelente excelente diputada como es mi amiga Lizy Moreno que de verdad que ha trabajado mucho mucho ahí defendiendo defendiendo a toda la gente de que sería la gente en Contego, una mujer muy cambiadora que por cierto ahorita quien está de diputada ahí es mi amiga en Gracia del Quintel Meritito que sería también un aplauso para ella porque ahorita está de diputada ahí cambiando y defendiendo aquí a la gente de que sería la gente de Contego pero yo sé que vamos a volver a apoyar a Lizy para que Lizy siga representándonos a Contego a que sería y a todo Colima si nos van a dar el voto para Lizy ya está le vamos a dar el recado ahí a Lizy que ya está y yo me voy a encargar allá desde México desde la Cámara de Diputados que llegue más dinero a Cuauhtémoc y lo importante de que llegue dinero a Cuauhtémoc es porque porque aquí necesitamos una mujer una presidenta que ya nos mostró que sí sabe trabajar una mujer valiente entrona y que ya hizo mucho por Cuauhtémoc y que como ya vimos que sí sabe cambiar pues le vamos a dar la oportunidad que vuelva a ser presidenta a otros tres años y yo sé que con el voto de ustedes nuestra mía Gaby va a ser presidenta Gaby 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 y yo les pido para poder hacer equipo con todo con todas esas mujeres y hombres valientes yo les pido ahí que confíen en mí soy una persona de trabajo soy una persona preparada con experiencia pero congruente una persona que no ando brincando de partido en partido una persona que estoy acostumbrado a toparle yo les pido que el próximo 2 de junio que voten que voten por Cristín para diputado federal gracias fuertes aplausos para el candidato Cristín se ve se siente Cristín está presente se ve se siente Cristín está presente eso muy bien mi querido por la enrajecería gracias gracias y ahora queremos cederle el uso de la voz a nuestra amiga Mary Romero candidata a senadora de la república fuertes aplausos para ella por favor muchísimas gracias muchas gracias a que sería me da un enorme gusto verles oigan ya tenía mucho tiempo que algunas no las veía otras sí algunos y algunos no les agradezco mucho que estén con nosotros esta tarde es una tarde muy muy especial ustedes saben que yo soy cenecista cierto de la CNC y hoy está con nosotros mi gran amiga y mi gran hermana que es nuestra líder nacional de la CNC Leti Barrera está aquí en Colima en Colima pero especialmente en que sería Leti viene por supuesto a acompañar a Gaby a Amelia a Cristina a todos nosotros ella nos dijo yo quiero ir con Gaby a su municipio porque es un municipio rural y la CNC precisamente ahí trabajamos para los productores del campo yo quiero pedirles mucho amigas amigas su apoyo para todo este equipo que somos la coalición fuerza y corazón por México pero también quiero platicarles algo ustedes creo que ya me conocen la mayoría saben que tengo muchos años trabajando desde que ustedes me dieron la oportunidad de ser diputada local yo le eché muchas ganas como diputada recorrí todo el municipio casa por casa que hacíamos muchas actividades ¿se acuerdan? ya pasó bastante tiempo pero a mí no se me quitan las ganas de trabajar llevo seis años que no tengo un cargo público que no tengo un puesto y que por lo tanto yo no manejo presupuesto seis años pero saben que yo no me quedo de brazos cruzados con la ayuda de Leti en este año pasado por ejemplo que sigo recorriendo las comunidades rurales este año pasado entregamos miles de rollos de alambre sigo entregando gallinas y entregamos diez tractores con la gestión de la CNC que encabeza Leti sin presupuesto porque nosotras estamos convencidas de que cuando hay voluntad de hacer las cosas claro que se puede CNC diez tractores ¿saben cuántos tractores entregó el gobierno del estado? donde si hay presupuesto donde por cierto tenemos una gobernadora que se supone es nuestra paisana pero saben cuántos tractores ha entregado cero en tres años con presupuesto y nosotros sin dinero seguimos trabajando por eso es que yo les quiero pedir su ayuda mis amigas amigos para que me den la oportunidad una vez más de trabajar de ser senadora de la república de volver a poder tocar las puertas que se nos abran de gestionar presupuesto y lograr beneficiar especialmente al campo y a todo Cuauhtémoc y eso incluye que sería yo les quiero pedir que confíen mucho en nosotros pero les quiero decir algo de corazón yo sé que hace seis años muchos en todo el país y aquí en quesería también lo entiendo muchas familias confiaron en morena y por eso ganó llevan seis años gobernando y lo que yo quiero pedirles es que valoremos la realidad de lo que está pasando en el campo y aquí hay familias que o trabajan en el campo o que tienen familiares campesinos ustedes no me dejarán mentir el campo dejó de tener apoyos verdaderos no hay nada para el campo y pregúntenles también a los que están aquí relacionados con el ingenio los impuestos van para arriba a los productores de caña para los trabajadores también y los apoyos van para abajo y en el tema de salud aquí en el centro de salud o en el seguro que me dicen ustedes cómo está al servicio una tristeza exactamente en colima ya tronó el hospital regional ya se dieron cuenta ya tronó el personal médico dijo ya basta ya no aguantamos que no hay medicamentos no hay insumos no hay nada el personal médico dice así nosotros no podemos seguir ya basta esta situación amigas amigos si no la cambiamos va a ir creciendo es el campo es los hospitales es las carreteras que no tienen mantenimiento y por eso están como están es la luz se han dado cuenta esos apagones que está habiendo porque no hay mantenimiento son las escuelas es todo lo que estamos viviendo en el país que se está deteriorando todavía no nos damos cuenta en todos los aspectos en salud ya tronó yo les quiero pedir amigas amigos que no esperemos a que la cosa truene en todo ahorita podemos decir ya basta antes de que sea demasiado tarde el 2 de junio ayúdenos ayúdenos confíenos y por último les digo porque yo ya lo vi y ya lo sabemos esos de Morena con presupuesto del pueblo están recorriendo las calles y están amenazando a los beneficiarios a los beneficiarios de los programas sociales y les están diciendo que si no votan por Morena les van a quitar los programas amigas amigos ayúdenos a decir esto fuerte y claro eso es una mentira y es una ilegalidad nadie puede quitar un programa social nadie llegue quien llegue nadie lo puede quitar y nadie lo puede condicionar al contrario en este equipo los queremos mejorar ayer firmamos ante notario público que nosotros llegando con Xochitl Gávez a la presidencia vamos a incrementar los programas sociales por ejemplo el de adultos mayores vamos a ampliar la cobertura a partir de los 60 años de edad a que más pronto lleguemos y eso amigas amigos es parejo hombres y mujeres por parejo aquí vamos a trabajar como lo sabemos hacer con la frente en alto porque aquí hay mucho trabajo acreditado Gaby ya la vieron es una extraordinaria presidenta municipal ha avanzado mucho y ha hecho obra todavía le falta pero por eso queremos que siga siendo presidenta municipal con Lizy Moreno también ustedes la conocen es una mujer muy humana muy generosa ella nos defiende en el congreso del estado pero también nos ayuda cuando es necesario si lo hace y fíjense nada más ahorita le dejó el espacio en gracia que sea nuestra diputada local su paisana para que también a ella le pidan que vea y defienda mucho a que sería somos un equipo Cristin nos va a defender en el congreso de la unión para traernos mucho presupuesto ahí te ocupamos amigos todos todas unidas vamos a trabajar intensamente y al campo especialmente agradeciéndoles a mis amigos amigas cenecistas que están aquí Leti nos va a ayudar muchísimo solamente ayúdenos a ganar 2 de junio antes de que sea demasiado tarde los programas sociales se quedan y se incrementan con la coalición Fuerza y Corazón por México y por Colima yo les agradezco mucho y les pido su apoyo Meli Romero recuerden y les quiero hacer un compromiso fíjense muy puntual ahorita lo platicamos con Gaby porque un señor aquí a nombre de la comunidad nos hizo la petición de embellecer este jardín ¿están de acuerdo? sí yo también creo que vale mucho la pena ahí la verdad la verdad la fuerte va a ser Gaby ella es la que nos puede ayudar pero yo me comprometo con ustedes a que le ponemos el sistema de riego al jardín para que lo tengan verde y lo tengan bonito y puedan venir aquí a hacer todas las convivencias en un espacio bellísimo como se merecen muchísimas gracias fuertes aplausos para nuestra amiga Meli Romero Meli amiga senadora por Colima Meli amiga senadora por Colima muchísimas gracias amiga Meli Romero y ahora es momento de escuchar el mensaje de nuestra candidata y nuestra próxima presidenta municipal de Contemoc Gaby Mejía Gaby Mejía me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes estar aquí nuevamente con ustedes en este día tan importante para nosotros hoy es un día especial es un día especial porque además de venir nosotros como candidatas como candidatos a venir a platicar con ustedes a hacer compromisos muy puntuales hoy nos sentimos sumamente fortalecidos de la visita de nuestra amiga Leti muchísimas gracias Leti nuestra líder nacional de la CNC ella es del Estado de México y viene hoy a Colima a apoyarnos a respaldarnos pero principalmente ella viene a Cuauhtémoc a ayudarnos a respaldarnos con todo nuestro sector campesino pero de manera muy especial con que sería Leti sabe así como nosotros sabemos como le hemos dicho Mel y todo el equipo que Cesaría es el motor de la economía de nuestro municipio y por eso Leti quiso venir a conocer Cesaría conocer su gente le platicamos también de las maravillosas tradiciones que tienen aquí en Cesaría que ayer terminaron ya no le tocó la fiesta pero que también sabe de la unión y de la importancia que tiene esta gente linda de que sería que siempre ante cualquier situación está unida está fuerte y siempre siempre sale adelante por eso Leti muchísimas gracias por acompañarnos por fortalecernos hoy en este día tan importante ustedes ya saben ustedes nos conocen hace unos días presentamos nuestras propuestas presentamos estos 10 ejes importantes para nuestro municipio yo quiero compartirles el día de hoy dos uno por supuesto que es el tema del campo que hoy como es un día especial porque tenemos aquí a nuestra líder queremos hacer un compromiso muy especial con nuestros productores con nuestros campesinos para fortalecerlos para apoyarlos para que desde el municipio tengan apoyos con fertilizantes a bajo costo tengan insumos a bajo costo que podamos tener un seguro para gastos catastróficos desde el municipio para nuestros productores y por supuesto que haciendo equipo con Cristin con Meli con Lizy desde el congreso también podamos seguir trayendo programas y apoyos en específico para todos nuestros campesinos allá en México Cristin Lizy desde el congreso de la unión como nuestra líder nacional estará apoyando impulsando y gestionando recursos por supuesto para Gautemo con Meli en el Senado por supuesto que también ella sabe y conocemos perfectamente las necesidades del campo y queremos trabajar en favor de nuestros productores de nuestros campesinos que además sabemos que es quienes mueven la economía también a quien que sería pero un tema bien importante que al día de hoy yo quiero decirles y compartirles esos casi tres años de experiencia en la administración me han enseñado además de hoy ser una mujer más madura de tener mucha más experiencia mucho más compromiso y por supuesto lo más importante que yo y mi equipo sabemos perfectamente las necesidades que en Guesería hemos avanzado mucho que hay muchas necesidades que aún faltan pero yo les quiero decir algo en esta administración en casi tres años hemos hecho once obras importantes aquí en Guesería once si ustedes sacan cuentas en dos años y medio hemos hecho más obras públicas en Guesería que en los últimos veinticinco años y por eso tiene mucho sentido el que la gente nos decía que Guesería había estado abandonado muchos años que Guesería no se le atendía que Guesería es el motor de la economía si de nuestro municipio de que de aquí salen la mayoría de los impuestos y que Guesería solamente era un trompolín cada tres años para que presidentes fueran y vinieran y no hicieran nada yo no quería que eso dijeran de mí por eso más del 50% del presupuesto en obra que es muy limitado fue para Guesería pero que lo hemos hecho solos y que eso todavía me hace sentir mucho más convencida y orgullosa del trabajo que hemos hecho porque así como lo dijo Meli a pesar de tener el abandono completo de gobierno del estado que nuestra gobernadora siendo de Fondemo no le hayamos merecido una sola obra no digamos en Guesería en el municipio o alguien que aquí me diga y me desmienta que alguien aquí me diga una obra que haya hecho a la gobernadora en Guesería alguien que me pueda decir una acción bueno otra pregunta ustedes han visto a la gobernadora en Guesería ya vino en tres años por supuesto que no y la candidata también de Morena ganando la elección de su gobernadora se fue a vivir a un fraccionamiento bien bonito allá en Villa de Álvarez nos abandonó también y hoy vienen aquí con mentiras a decir que ahora si va a trabajar por Cuauhtémoc que ahora si ya les dieron ganas de hacer obras cuando tuvieron tres años han tenido tres años con la misma posibilidad y no han hecho absolutamente nada hoy ya vienen y publican videos diciendo que los tacos de las zorras son los más ricos y que si los tacos del güero y que van y se toman el pejuino Cuauhtémoc ya se acordaron después de tres años que existe su municipio y saben y lo digo como es con toda claridad porque nosotros no estamos haciendo guerra sucia nosotros no estamos mintiendo estamos diciendo la realidad de lo que está pasando y lo que pasó en Montelo y si estoy diciendo una mentira díganmelo porque también ya saben cómo soy y a mí me gusta decir las cosas claras y fuertes y clave y fuerte es que el gobierno de los estados nuestra gobernadora de Cuauhtémoc nos abandonó y no ha hecho nada por nuestro municipio que la candidata de Morena era la segunda en el barco la segunda en el barco y que en lugar de destinarle presupuesto para la la institución que ella coordinaba para la seguridad ustedes vieron lo que pasó hoy con los policías para los refugios para nuestras mujeres para las estancias infantiles para los albergues para nuestras niñas y niños en violencia que aquí en Quesería tenemos muchos ¿saben a dónde le designó el presupuesto? 90 millones de pesos a su despacho ¿y dónde creen que está ese dinero ahorita? en la campaña en la campaña porque todos los días me dicen que a los taxistas les paguen 500 pesos por dejar la calca toda la campaña cada semana y ahí están a la gente les están pagando 3 mil pesos por semana hoy tuvimos una reunión con productores hoy la gente prefiere ganarse 2 mil pesos por semana repartiendo volantes y nuestros zarzamoreros no tienen gente que le corte la fruta y eso es un tema solamente de mes y medio imagínense lo que están haciendo por eso yo les quiero pedir hoy su apoyo su respaldo su confianza yo me siento sumamente convencida de lo que hemos hecho y seguiremos haciendo porque sería que yo si puedo venir aquí a pararme de frente a ustedes de verlos a los ojos de decirles que nuestra posibilidad con nuestro esfuerzo hemos cumplido que sería que sabemos que se falta mucho más por hacer porque son muchos muchos años de abandono ah pero lo que yo si les puedo decir hoy es que que sería no es el mismo de hace dos años y medio hoy hemos avanzado y yo quiero seguir haciendo compromisos reales con que sería hoy tenemos un gran equipo aquí de que sería también esta Osvaldo esta Susi esta Engracia esta Venti que son gente que ustedes conocen gente que trabaja gente que le ha dado resultados a que sería que se esfuerza todos los días y que ellos estarán haciendo equipo con nosotros para seguir trabajando por nuestra comunidad yo quiero hoy asumir ese gran compromiso y yo lo decía hace ratito algo que es muy importante fortalecer en que sería y en todo el municipio es el tema familiar que si bien hemos avanzado en el tema de infraestructura y seguiremos trabajando rehabilitando calles estaremos trabajando rehabilitando drenajes invirtiéndole dinero a eso que es realmente necesario que un compromiso como ya lo dijo Meli aquí que vamos a hacer el compromiso real estos dos años y medio nos enfocamos a atender problemas de fondo no era posible que brotara drenaje de sus casas durante muchos años que había adultos mayores dializados y que diario tenían infecciones porque a sus casas les brotaba el drenaje que teníamos y hoy hemos avanzado en eso y seguiremos sabemos que falta mucho más porque sería pero también algo que es importante yo lo he dicho no es tenemos que tener un perfecto equilibrio entre si el desarrollo y el envejecimiento de que sería nuestro municipio pero también de nuestro núcleo familiar hoy más que nunca debemos de proteger a nuestras familias a nuestros jóvenes a nuestras niñas a nuestros niños ustedes saben lo que pasa aquí en la comunidad y nos duele y por eso queremos trabajar desde el núcleo de la familia ¿cómo? vamos a hacer programas especiales para nuestros jóvenes para las mujeres para las jefas de familia vamos a dar créditos para aquellas mujeres y jóvenes que quieren emprender vamos a apoyar a las jefas de familia con gas y luz para que cada dos meses los tengan con el que suce la boca porque no pueden darle de comer a sus hijos vamos a trabajar también con talleres para el tema de salud mental que es un tema importante no podemos tener niños hoy nuestros jóvenes con problemas de depresión con problemas de adicciones hoy niños por increíble que parezca tenemos niños y niñas con ansiedad imagínense lo que es eso entonces tenemos que hacer un perfecto equilibrio y por eso le vamos a apostar también en esta nueva administración que estoy segura que con su apoyo vamos a volver a ser presidenta municipal pero también le vamos a apostar a eso porque no podemos pensar en tener la mejor calle en tener el mejor jardín el mejor parque si cuando cruzamos la puerta de una casa está una mujer llorando por su hijo desaparecido hay un joven que no puede ir a la escuela porque no tiene dinero hay niñas y niños en estados de orfandad niños y niñas que sufren violencia por eso hoy vamos a comprometernos también para que desde el núcleo familiar podamos trabajar y que sería mejor eso en todo yo hoy voy a hacer un compromiso muy especial que hizo Mel y ya que sería tenemos que seguir haciendo la justicia que sería y uno de los compromisos más importantes que voy a hacer porque sé que se requiere mucho recurso pero lo vamos a asumir vamos a embellecer este jardín que sería merece un jardín digno para la gente de que sería un jardín que así como todos los sábados lo vemos llenos de gente queremos que siga pidiendo que se fortalezca y más gente tenga el jardín pero que lo veamos en un entorno mucho más bonito entonces vamos a hacer un compromiso puntual de que en esa administración vamos a embellecer este jardín le vamos a dar una nueva vista que sería y no solamente de manera virtual desde adentro desde el núcleo de la familia por eso yo les pido su apoyo su respaldo me siento sumamente convencida y capaz de seguir teniendo esta gran responsabilidad pero los necesitamos a todas y a todos ustedes denos esa confianza ustedes nos conocen ustedes saben que hemos estado aquí y a pesar de nuestras dificultades y limitaciones nosotros si hemos cumplido que sería si le hemos cumplido a nuestro municipio y seguiremos cumpliendo porque esa es nuestra convicción porque eso lo hacemos desde nuestros valores con este gran equipo con Meli con Cristin con Lisi con Sonshin hoy fortalecida por nuestra líder nacional con Aldo con Miguel Adel también que nos acompaña con todo este gran equipo y mucha gente que ustedes conocen que también colaboran con nosotros con Santiago también estaremos trabajando para que Cacería le vaya mucho mucho mejor muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos gracias por su atención y por último hacerles una invitación el sábado a todas las mamás queremos festejarlas aquí nuevamente el sábado a las 6 de la tarde vamos a tener un festejo para todas las mamás de Cacería para que nos acompañen porque lo más es lo más maravilloso y lo más maravilloso que tenemos y se lo merecen entonces nos vemos nuevamente aquí el sábado muchísimas gracias buenas noches a todas y a todos fuertes aplausos para nuestra amiga y para nuestra candidata Gaby Mejía azúcar, caña y arroz azúcar, caña y arroz como Gaby Mejía no hay gol Gaby 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 wow seguimos ahora si le pasamos el uso de la voz para escuchar el mensaje del dirigente nacional de la CNC hola como están saben que cuando Gaby me invitó le dice vamos a Cacería porque ahí están los hombres y las mujeres más animados porque están los hombres y las mujeres más comprometidas de este municipio pero sobre todo que le van a dar el triunfo a Gaby a Meli a Cristín a Lizy y que juntos con todos ustedes vamos a recuperar la grandeza de Guauhtémoc y la grandeza de Colima quiero reconocer en Gaby a nombre del Comité Ejecutivo Nacional y a nombre de su seguidora el extraordinario trabajo que vino haciendo como presidenta municipal sé que con pocos recursos porque el gobierno general desapareció los recursos a los municipios pero Gaby hizo un extraordinario trabajo una gran recaudación que permitió que se hicieran las obras aquí en Sevillas y en varias comunidades de este hermoso municipio y que les dio muy buenos resultados por eso el día de hoy yo les vengo a pedir que apoyen a Gaby que apoyen el crecimiento de Guauhtémoc de Quesería porque no podemos permitir que las decisiones de este municipio que van avanzando extraordinariamente bien caigan en manos de que no gobierna el país y que no gobierna el estado y que ha dado pésimos resultados por eso Gaby yo estoy segura que con tu trabajo que les has demostrado a esta gran gente te van a respaldar y por supuesto que tienes el respaldo de tu amiga y de tu organización y de mi querida Meli con Meli me une una gran amistad al igual que con Gaby y hemos sido compañeras de muchas batallas mi querida Meli y su servidora en momentos muy complicados pero también en momentos en donde ha favorecido los gobiernos y Meli le ha traído mucho recurso a Colima hay que refrescar un poquito la memoria de aquellos que se les olvidó que en el 2018 tuvimos grandes grandes presupuestos para el campo mexicano y grandes presupuestos para las mujeres que viven en el municipio rurales como este y un factor sumamente importante y una persona de decisión para que esto se llevara a cabo no solamente aquí en Colima sino a nivel nacional fue nuestra querida Meli respaldada por su organización y bajamos más de mil trescientos millones para las mujeres de las zonas rurales yo sé que nos faltó nos faltó mucho nos faltó mucho pero con Meli en el Senado vamos a hacer que regrese el presupuesto y vamos a hacer que estas políticas públicas regresen a ustedes a donde más se necesita queridas compañeras y compañeros y también agradezco mucho la invitación de Cristin porque hoy a Cristin lo necesitamos mucho todas las mujeres y todos los compañeros que vivimos en las zonas rurales porque con Cristin hay el compromiso de hacer una agenda legislativa a favor de las zonas rurales y con Cristin vamos a etiquetar en la Cámara de Diputados presupuestos justos para que sería y para cuantemos hoy no podemos ver un buen desarrollo porque desafortunadamente nos han arrebatado absolutamente todo o queridas compañeras y compañeros ¿bajaron la gasolina de asesos? ¡No! ¿estamos mejor en la educación? ¡No! ¿estamos mejor en salud? ¡No! ¿y qué les puedo decir del tema de seguridad? ¿y qué les puedo decir del tema del campo? que vivimos todos los días todos los días los atropellos de este gobierno pero también la gran irresponsabilidad de haber quitado el presupuesto al campo y que hoy ustedes y en las ciudades estén estén pasando unas enormes penumbras porque cada día la canasta básica y alimentar a nuestras familias cuesta más por eso compañeros hoy les invito a hacer una gran reflexión y junto con nuestros exdirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y los saludo a todos en el querido Martel quiero pedirles que hagamos un extraordinario equipo que nos ayuden queridos líderes y desde aquí agradezco la generosidad también de mi querido Pedro y de Mireia nuestra Secretaria General para que sigamos caminando para que vayamos a recorrer el territorio para que convencemos a todos los compañeros que en algún momento como bien lo comentaba Meli votaron por alguna de las propuestas de los que hoy gobiernan pero que hoy se dieron cuenta que son absolutamente mentiras hoy necesitamos compañeros que junto junto con nuestros candidatos que hoy valientemente representan nuestros intereses defendamos el futuro de esta comunidad defendamos el futuro de Coctemos de Colima y yo estoy segura que con su voto vamos a defender a México no podemos permitir que sigan destrozando las instituciones que por muchas generaciones con esta organización la Confederación Nacional Campesina abrazando las causas de ustedes logramos que hubiera clínicas rurales logramos que hoy que nuestros hijos tuvieran una escuela de calidad y educación de calidad en las comunidades rurales hoy no tenemos eso compañeros el día de ayer yo estaba en Ciudad Hidalgo Michoacán y las mamás me comentaron que tienen que pagar de su bolsa los maestros porque simple y sencillamente la CEP no les manda maestros para la educación de sus hijos hoy un millón quinientos mil niños han dejado la escuela lo que no había pasado y por lo que habíamos luchado para que todos los niños tuvieran la oportunidad de educarse hoy hoy un millón quinientos mil niños están sin ir a la escuela y sin recibir educación hay que apostarle en la educación compañeros porque nosotras las mujeres y los hombres que tenemos familia nos levantamos todos los días con el ánimo y con el compromiso de trabajar para alimentar a nuestras familias y a nuestras familias les vaya bien y uno de los actores para que le vaya bien a nuestra familia es la educación hoy no nos podemos enfermar porque si nos enfermamos tenemos tenemos que vender nuestro patrimonio porque en las clínicas como ya lo vieron y en los hospitales que hoy están colapsados aquí en Colima pues no podemos contar entonces cuidado compañeros no se enfermen ahora tenemos incluso que incluso limitarnos limitarnos para que no nos cuidarnos más para no enfermarnos porque nuestra vida corre un gran riesgo porque no tenemos simple y sencillamente el sistema de salud que nos atienda como nos merecemos esas eran de las luchas que veníamos dando como organización y lo vamos a seguir dando compañeros vamos a seguir llevando esas causas porque los mexicanos los hombres y las mujeres del campo nos merecemos que nos atiendan en espacios dignos nos merecemos en que nos den educación de calidad y hoy hoy vamos a pelear fuertemente en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados en específico para que se regrese el presupuesto al campo hemos hecho grandes alianzas con Xochitl Galvez y uno de esos compromisos es que a las zonas rurales se les devuelva se les devuelva el presupuesto que se les ha quitado pero además lo vamos a potencializar para que tengamos mayores resultados cierro queridos compañeros pidiéndoles que les digan a todos los compañeros con los que perdón con los que ustedes platiquen que los programas sociales se quedan se quedan las pensiones se queda producción para el bienestar se queda la beca de los jóvenes se quedan los programas de discapacidad no permitan que los amedrenten o que los amenacen no no lo permitan compañeros esos programas los diputados del PRI votaron para que estén en la constitución y ningún partido y ningún candidato puede quitárselos y mucho menos ningún gobierno porque ellos están están para servirnos a nosotros y el recurso que se le da no es de una persona ¿eh? el recurso que se da en los programas sociales no es de una persona es de todos nosotros los que trabajamos que no les vendan la idea porque quien le dicen que se los mandan ese no ha trabajado en 18 años ¿eh? trae 200 pesos en su bolsa y no le alcanza para dar programas sociales es del dinero del pueblo y por favor defiéndanlo compañeros no permitan que nos sigan tratando a la gente que más necesitamos como si fuéramos de cuarta somos ciudadanos de primera y ese derecho hay que hacerlo valer muchísimas gracias queridos compañeros vamos a costarle vamos a costarle a que nos vaya muy bien y solamente con el voto el 2 de junio vamos a hacer que las cosas cambien hemos hecho grandes compromisos con Gaby con Meli regresarán los programas de vivienda rural porque sabemos que la gente del campo no tenemos no tenemos quien quien nos financie o quien nos apoye y muchas veces con los salarios que ganamos difícilmente podemos invertir en nuestra vivienda va a regresar el programa de vivienda rural y estoy segura que aquí en Guactemo y en Cesería van a ser los primeros beneficiados un fuerte abrazo el compromiso de su organización de caminar con nuestros candidatos y por supuesto después del 2 de junio vamos a enfocarnos a darles resultados y a cumplir a cumplir la palabra empeñada muchísimas gracias gracias por recibirnos y vamos con todo queridos compañeros a defender a su municipio y a su pedido de estado gracias fuertes aplausos para nuestra amiga Leticia Barrera Leti, amiga Guactemo en ti confía Leti, amiga Guactemo en ti confía y es así como la coalición fuerza y corazón por México Colima y Guactemo vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos todos parados todos parados vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar eso mi bonita gente que sería claro que se puede muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy recuerden este 2 de junio con su confianza y con su apoyo